En el municipio de Tecozautla, Hidalgo, durante el año 1904, había muchas personas ricas que estaban interesadas en modernizar el pueblo. Algunos de ellos eran hacendados y otras más personas del gobierno con mucho dinero. Gracias a ellos se comenzó la construcción del gran reloj municipal. Dentro del diseño era necesario construir cuatro columnas para que se mantuvieran de pie y sin problema durante mucho tiempo. Pero para asegurarse de que no se cayeran, los adinerados hicieron una ofrenda a espíritus del más allá y colocaron sus joyas en una de las torres del reloj. Se dice que el espíritu aceptó el pacto de las personas y la construcción jamás se caería. Cuando los trabajadores terminaron la construcción a altas horas de la noche, vieron a una mujer muy guapa y vestida de blanco, se sentaba junto a una de las torres del reloj. Los hombres no prestaron mucha atención y se dirigieron a su casa. Pero a partir de ese momento, justo cuando el reloj municipal marca la medianoche, una misteriosa mujer vestida de blanco aparece de la nada y se acerca al monumento. Esta mujer se coloca siempre en el mismo sitio. Al lado de una de las torres que se sospecha es la que guarda el tesoro de los ricos de Tecosautla. Esta mujer es el espíritu con el que se cree. Esas personas poderosas hicieron el pacto para evitar que la magnífica construcción se derrumbara. Aunque esta mujer cuida el tesoro, también se le ha visto hablar con los habitantes del poblado que no tienen idea de este aterrador contrato. Además, muchos de los que pasean a altas horas de la noche, pueden escuchar que la mujer los llama por su nombre. Les pide acercarse para platicar y seguramente convencerlos de robar el tesoro. Pero al hacerlo, seguramente corren el riesgo de pagar las riquezas a cambio de su alma. Leyenda de la Cruz de Zacate Hace muchos años, en uno de los cerros de Tepic apareció una misteriosa cruz de Zacate que fue descubierta por Carlos, un joven que solía arriar a sus mulas en el aire libre. Todo comenzó cuando descubrió un comportamiento extraño en sus animales. Cada día solían pastar en el cerro, pero a mitad del camino se detenían y se asustaban, como si vieran algo o alguien. Nunca le había pasado algo igual, era como si las mulas percibieran una extraña energía. Por esto, Carlos decidió acercarse a las hierbas para buscar lo que asustaba a su ganado. Entonces se encontró algo que jamás había visto y que lo sorprendió tanto que también se asustó. Se trataba de una cruz en el piso que se había formado de forma misteriosa con Zacate y que se movía de un lado a otro a pesar de que no había viento. El joven corrió rápidamente al pueblo y la noticia se esparció de forma inmediata. Las personas pensaron que se trataba de un ente maligno porque asustaba a los animales, pero otros más lo vieron como una señal divina, ya que según ellos, las mulas son animales del demonio. El sacerdote del pueblo le hizo llegar una carta al rey de España, en donde le contaba de lo sucedido, y así llegó el obispo con la misión de construir una capilla en esa zona. Todos pensaban que al quitar el sol a la cruz y construir la capilla, sus ramas se secarían, perdiendo su forma para siempre, pero al finalizar la construcción observaron que la cruz no había cambiado su forma. Cuando llegó el invierno el Zacate no se secó, ni tampoco en temporada de calor. Durante una batalla el coronel Antonio Rojas la mandó a destruir por completo, pero la cruz volvió a brotar milagrosamente. En la actualidad, la cruz de Zacate es un símbolo muy importante en Tepic. Las personas le hacen peticiones y aseguran que tiene poderes especiales. Lo más increíble es que durante todo el año, esa cruz se mantiene verde y en el mejor estado, como cuando Carlos la encontró. Gracias por ver el video, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias por ver el video, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias!